Bueno, y queremos cerrar con una nota muy especial, dedicada al mejor amigo del hombre. Miren, les presento a Docky Blackberry, pero hoy es una fecha muy especial. Hoy se conmemora el Día Internacional del Perro. Se conmemora desde el año 2004 y fue una iniciativa precisamente para promover el cuidado, el respeto y el amor hacia las mascotas, principalmente a los perros. Pero también es una fecha muy importante para promover la adopción responsable. Así que si usted está pensando tener algún perrito con la familia, piense que esta es una responsabilidad que por lo menos tendrá usted que cubrir entre 15 a 20 años, que es la vida aproximadamente de un perro. Pero una adopción responsable, donde tiene que llenarlo de amor, de cuidados, de protección y no para tenerlo amarrado, para darle malos tratos, para hacerlo pasar hambre. Así que hoy se conmemora el Día Internacional del Perro y le menciono, el objetivo principal es promover el amor y el respeto hacia el mejor amigo del hombre. Y con estas fotografías especiales de Docky y Blackberry que nos ha permitido producción compartirles, vamos a despedirnos de esta forma muy especial.